Mi nombre es Cecilia Gutiérrez y soy psicopedagoga en la clínica MIND. La experiencia en las aulas y en la clínica me ha demostrado la importancia de la anticipación y de los rituales de organización. Es por eso que el día de hoy quiero hacerles algunas sugerencias que pueden implementar en su casa. Número uno, mantengan un horario similar al que tenían antes. Número dos, escriban ese horario en un lugar visible que todos puedan ver. Número tres, trabajen en un lugar apropiado y si esto no fuera posible, mantengan sus materiales en una canasta como esta. Eso ayudará a que cada vez que tengan que recoger sus materiales puedan colocarlos en el mismo lugar. Número cuatro, es muy importante que todos los días coman bien, hagan ejercicio y tomen el sol. Y número cinco, pero muy importante es que todos los miembros de la familia somos parte de este equipo. Y es por eso que todos debemos colaborar en las tareas del hogar, de acuerdo a nuestras capacidades y nuestras posibilidades. Espero que todas estas sugerencias les sean de utilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.